Maestro Burgoa, me da mucho gusto, muchas gracias por contestarme. Yo creo que es el más joven de los Burgoa, ¿no? Bueno, soy come años, Joaquín. ¿Sí? Así es. Porque la saga de los Burgoa, si uno habla de Burgoa y uno habla de derecho constitucional, ¿no? Así es, te aprecio mucho la atención, mi querido Joaquín. No, al contrario, ¿cómo viste la votación en la corte? Bueno, me pareció una votación sorprendentemente bien al alcanzarse no solamente ocho votos, sino nueve. De hecho, era realmente, creo que prácticamente imposible pensar en una unanimidad de votos, cuando menos hablando de las dos ministras que votaron en contra, que ahí no hay sorpresas de Yasmín Esquivel, de Loretta Ortiz, pero el resto de las ministras y de los ministros, yo creo que mandan un mensaje muy importante al Senado de la República, a la Cámara de Diputados, especialmente a las mayorías parlamentarias que conforman Morena y sus aliados. Porque de ninguna manera el hecho de que ellos sean mayoría les da la posibilidad de que estén violando normas al procedimiento legislativo, no pueden estar obviando un principio de deliberación democrática al interior de ambas cámaras. Cualquier, cualquier modificación a las leyes tienen que respetar las reglas que establece la Constitución, la ley del Congreso, los reglamentos de la Cámara de Diputados y del Senado de la República, con ese fin de que se respete, y esa es una muy buena defensa que hoy hizo la Suprema Corte de lo que hace todo este proceso legislativo. Sorprendente el voto del ministro Arturo Saldívar Lelo de la Rea, ¿no? La verdad es que sí, pensábamos que también iba a votar en contra del proyecto, de donde se tenía duda, era de la ministra Margarita Ríos Farcá. No, no había ninguna duda, perdón. Esa duda la sembraron ayer desde las fuentes oficialistas. De verdad que no había ninguna duda, ¿eh? Pues mira, Joaquín, qué bueno que realmente se despejó cualquier duda y se refrenda que la ministra Margarita Ríos Farcá ha asumido su postura en distintos asuntos, siempre velando con independencia, autonomía, sin dejarse presionar, y esto es algo muy bueno. A ver, obviamente, Francisco Burgoa, viste la, leíste, te enteraste de la última advertencia de la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República ayer de que si la Corte anulaba la, anulaba la reforma, el plan B de la reforma natural del presidente López Obrador, estaría invadiendo funciones de legislativo porque estaría legislando. ¿Qué opinas? Es un despropósito, es un comunicado desafortunado de la Consejería Jurídica de la Presidencia, porque la Suprema Corte ejerce sus funciones que tiene conforme a la Constitución para declarar la invalidez y hablando específicamente de este caso concreto, cuando hay violaciones graves al proceso legislativo. Es una presión innecesaria por parte de la Consejería Jurídica de la Presidencia y de ninguna manera la Corte está asumiendo funciones que le corresponden al poder legislativo. La Corte no legisla, no crea leyes. La Corte revisa la constitucionalidad de los actos del propio poder legislativo. Y estoy viendo aquí un desplegado de Morena, sí, antes de que se votara hoy, diciendo que hacemos un llamado a la Suprema Corte para que se respete la voluntad democrática de la mayoría del pueblo mexicano a través de sus representantes que reformó las leyes electorales para evitar dispendios y reducir burocracias doradas. Es momento, le dice Morena a la Corte, de tomar decisiones a favor del pueblo y no de las élites. Una presión innecesaria. Morena no le gusta cumplir con la Constitución y con las leyes. Creo que quieren seguir teniendo presente esa expresión del presidente de la República de no me vengan con ese cuento de que la ley es la ley. Y lamentablemente esto es parte de un linchamiento que va a venir, de nueva cuenta, a la ministra presidenta y a los otros restantes ocho ministros que votaron a favor de declarar la invalidez por violaciones graves al procedimiento legislativo. También dice Morena, confiamos en que las y los ministros de la Corte esta mañana, sí, optarán por la conveniencia de las mayorías a quienes deben servir, alejándose de intereses mezquinos y politiqueros que solo afectan a los más desaparecidos. Me parece que no entiendo de qué está hablando Morena. Pues está hablando de su proyecto político, quiere que la Corte esté a su servicio, al servicio de Morena, de la 4T del presidente, y ellos son los que piden que se respete la división de poderes, pero al mismo tiempo ellos quieren que el Poder Ejecutivo sea un poder hiperpresidencialista y que en su caso la Corte esté solamente haciendo lo que ellos hagan y la Corte de ninguna manera viene a aprobar o está dándole sus votos a proyectos del propio gobierno. La Corte tiene que defender la Constitución, es quien funge como guardián y garante de la Constitución. Bueno, abogado Burgoa, ¿qué sigue ahora? Esto ya está, este plan B, la primera parte del plan B de la reforma electoral del presidente López Obrador fue invalidado. ¿Qué es lo que está pendiente para la Corte? Bueno, lo que digo, número uno, falta nada más que se publique la sentencia ya definitiva en su versión final para que se le notifique al Congreso de la Unión, y esto también es, digamos, un punto importante. Esto solamente fue la primera parte del plan B, lo que fueron las modificaciones a las leyes generales de comunicación social y de responsabilidades administrativas. Algo que quiero destacar es que el ministro Javier Lainez, quien también hoy votó a favor de declarar la invalidez, él es el ministro oponente de la segunda parte del plan B de la reforma electoral. Posiblemente parte de los argumentos que dio hoy el ministro Javier Lainez son los que se van a poner dentro de su proyecto que él presente en los próximos días o semanas al Pleno de la Corte, porque se tiene que resolver lo antes posible todo lo relativo a las acciones de inconstitucionalidad que se han presentado en contra de la segunda parte del plan B de la reforma electoral y más que ya nos estamos acercando al inicio del proceso electoral del año 2024. A ver, entonces, ¿qué quedaría de la reforma electoral del presidente López Obrador? En este momento quedarían, número uno, reformas a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que son todas estas modificaciones en cuanto a la reestructuración del INE, la eliminación de los institutos electorales en las entidades federativas, el recorte de personal. Esto es parte, digamos, de lo que viene en esta segunda parte del plan B, reformas a la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación, a la ley de partidos políticos y también la expedición de la nueva Ley General de Sistemas de Medios de Impugnación. Esto es lo que está pendiente y el ministro Javier Lainez es el ministro ponente el que presentará el proyecto para que analice en dos rubros en la forma si también hubo violaciones al procedimiento legislativo y en el fondo si el contenido de las normas son o no son contrarias a la Constitución. ¿Con esto sería ya abordada toda la reforma electoral del presidente? Así es, y ya no habría tiempo para que se pudiera llegar, se pudiera presentar una nueva reforma electoral. ¿Por qué? Porque la Constitución en su artículo 105 establece que cualquier modificación a la legislación electoral se tiene que tener publicada a más tardar 90 días antes de que inicie el proceso electoral. Y de hecho, el proceso electoral con la ley electoral anterior iniciaría el 2 de septiembre. Y con la nueva ley, esta de la segunda parte del Plan B, iniciaría en noviembre. Entonces, es algo que se tiene que definir lo antes posible y por eso ya no habría tiempo de que se presente otra reforma. Lo que sí daría tiempo, y eso va a ser parte del discurso, es seguir atacando a la Suprema Corte y veremos qué es lo que ocurre, obviamente, cuando se conozca y se resuelva la segunda parte del Plan B de la reforma electoral. Pues, abogado Burgoa, no cabe duda que es una saga de los Burgoa, el constitucionalismo. Te aprecio tus palabras, mi querido Joaquín, con admiración y respeto. De toda la saga, lo recuerdo. Gracias, Francisco Burgoa, abogado, maestro en Derecho Constitucional de la UNAM, con esa claridad.